Enfiermo, riegué Y para componerme, ándole bajo No me ses tuve pedencias Fuerte pez y fuerte cuerpo del ojo Me gustaba, Gustavo Terry En el hambre me dejé de cantar En mi vida, el oscuro me mantiene Cuando yo te di, en la lluvia me prometiste tu sangre Yo no me quedo en mi vida El oscuro me mantiene Cuando yo te di, en la lluvia me prometiste tu sangre Yo no me quedo Yo no me quedo en mi vida Yo no me quedo en mi vida Y es que caíste en este mundo Cueco la lavaja y hazme para ti Cuántas veces me matiste Y cuántas veces yo me fui Y ya no estoy enamorado Con tus mentiras En mi vida, el oscuro me mantiene Cuando yo te di, en la lluvia me prometiste tu sangre Yo no me quedo en mi vida Yo no me quedo en mi vida El oscuro me mantiene Cuando yo te di, en la lluvia me prometiste tu sangre Yo no me quedo en mi vida 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 En mi vida, mi vida Since minha vida Yo no me quedo en mi vida Yo no me quedo en mi vida Meu amor Yo no Ilo Y yo W Canina